Alcañiz centró el sábado los actos aragoneses dedicados al Día de la Mujer. La consecución de la igualdad efectiva en todos los ámbitos fue el objetivo de una jornada en la que se ha hablado de igualdad, meteorología y también comunicación. Más de un centenar de mujeres participaron en los actos organizados por el Instituto Aragonés de la Mujer y también por la comarca del Bajo Aragón. El Teatro Municipal de Alcañiz albergó diferentes charlas sobre igualdad, ciencia e información. La directora del instituto ha defendido el derecho de las mujeres a decidir sobre el aborto y ha incidido en aprobar una ley consensuada. Como directora yo respeto siempre la opción que elija cada mujer en este tema, en aras a sus condiciones ideológicas, económicas, sociales, en fin, respeto la decisión de cada mujer. Es un tema delicado, sensible, creo que es un tema que valga la redundancia, hay que tratarlo con esa delicadeza y esa sensibilidad. Y entonces, ya como dijo también el presidente, abogo para que en esta ley sea consensuada porque, entre otras cosas, garantizará un futuro. Por su parte, la asesora empresarial del Instituto Aragonés de la Mujer, Pilar Azcón, se centró en reivindicar todas aquellas cuestiones que habría que erradicar con el fin de alcanzar la igualdad entre sexos. Celebramos los triunfos logrados por las mujeres, pero no podemos perder de vista que la igualdad todavía no es real y efectiva. Por lo tanto, pues bueno, hay cuestiones como la igualdad salarial, las dificultades que tienen las mujeres para alcanzar puestos de representación, dirección de empresas, en altos cargos públicos, a los que todavía no estamos en cotas de igualdad, por no olvidar la lacra también de la violencia de género y otras cuestiones. Por lo tanto, hoy es un día festivo, pero sobre todo reivindicativo. La jornada continúa con una visita guiada por la ciudad, una comida de convivencia y una actuación del grupo DJ Bajo Aragón. Hoy en día, hoy en día, creo. ¡Venme donde lo liberas! ¡Venme donde lo liberas! ¡Venme donde lo liberas! ¡Venme donde lo liberas! Gracias.